Hoy de Guy de Maupassant leemos el cuento El doncel de Madame Ising. Maupassant escribió entre cuentos y relatos unos 300. Además que tenía muchos temas de donde ir banar historias como Los campesinos de Normandía, Los pequeños burgueses, Los funcionarios mediocres, La guerra franco-pursiana, etc. Además entre sus obras se ponen de evidencia síntomas de su enfermedad. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El doncel de Madame Ising. Un cuento de Maupassant. Acabábamos de pasar por la estación Teguisors, donde me había despertado al oír vocear a un mozo de la línea el nombre del pueblo, y me preparaba nuevamente a dormirme, cuando una violenta sacudida me lanzó sobre una señora gorda sentada frente a mí. Se había roto una rueda de la máquina. El tender y el furgón de equipajes, descarrilados también, se volcaron junto a la coja que gemía, rugía, silbaba, resoplaba, escupía, semejante a esos caballos caídos en la calle de un resbalón, cuyo pecho palpita, cuyas narices roncan, y cuyo cuerpo retiembla estremecido, sin que sean capaces del menor esfuerzo para levantarse y seguir su carrera. No hubo muertos ni heridos, algunos contusos, nada más, porque no había tomado el tren mucha velocidad todavía. Y todos mirábamos a la bestia de hierro, lisiada, que no podía conducirnos y que nos cerraba el paso. Era preciso esperar que un tren de socorro saliera de París a recogernos. Me decidí ir al pueblo para entretenerme almorzando. Andando por la vía pensaba yo, guisors, guisors, Yo debo de conocer a alguien aquí, guisors, me suena. ¿Qué, amigo mío, vive guisors? De pronto saltó en mi memoria un nombre, Alberto Marrumbot, un antiguo compañero de colegio al que no había visto en doce años y que era médico en guisors. Muchas veces me había escrito invitándome y siempre le había contestado prometiendo hacerle una visita. Llegaba la ocasión forzosa de cumplir mi ofrecimiento. Pregunté a un transeúnte. ¿Sabe usted dónde vive el doctor Marrumbot? Y me contestó inmediatamente. Calle de la Delfina. Vi en una puerta, grabado, sobre una plancha de metal amarillo el nombre de mi camarada. Llamé y la criada, una moza de cabello rubio sin movimientos perezosos, me dijo con expresión estúpida, No está en casa, no está. Oyendo un rumor de platos, copas y tenedor, grité ¡Marrumbot! ¡Eh! ¡Marrumbot! Se abrió una puerta y se asomó un hombre gordo con patilla, disciplente, llevando en la mano la servilleta. No le hubiera reconocido. Parecía tener por lo menos cuarenta y cinco años. En un segundo imaginé la pesada vida en provincias que abruma y envejece. De pronto, mientras le tendía la mano, comprendí cuáles eran sus costumbres, su filosofía y sus opiniones acerca de las cosas del mundo. Adiviné las reposadas comidas que abultaron su vientre, las somnolencias durante una digestión regadas con buen coñac, las indiferentes preguntas que hacía sus enfermos, pensando en el pollo asado que le aguardaba en la mesa. Sus discursos acerca de la cocina, de la sidra, del aguardiente, acerca de el mejor modo de condimentar ciertos manjares, de preparar ciertas salsas. Todo lo comprendí, todo lo revelaban sus mejillas, lustrosas y corroladas, la inmovilidad de sus carnosos labios y el brillo melancólico de su mirada. Le dije, —No me recuerda ya, soy Raúl Aubertín. Abrió los brazos, y poco faltó para que me ahogara. Enseguida me preguntó, —¿No habrás almorzado? —No. Me alegro. Acababa de sentarme a la mesa y de partir una magnífica trucha. A los cinco minutos almorzábamos admirablemente. Le pregunté, —¿No te has casado? —Jamás. —¿Y te diviertes aquí? —No me aburro. Trabajo. Estoy entretenido. Hago mis visitas. Discuto con las gentes. Como bien, tengo buena salud, río y cazo. —¿No es demasiado monótona la vida del pueblo? —No. Sabiendo emplearla, no. En un pueblo se vive como en una capital. Ocurren menos cosas. No hay tantas distracciones, pero a todos se les da más importancia. Las relaciones son menos numerosas, pero más frecuentes. Cuando se conocen todas las ventanas de una calle de pueblo, cada ventana intriga más que una calle entera de París. Es muy divertido un pueblo. Es muy divertido. Este guisor lo conozco de punta a punta, en sus menores detalles desde su origen hasta nuestros días. No puedes imaginarte qué curiosa historia tiene. —¿Eres de Quisor? —No, soy de Courney. Otro pueblo próximo. Son irreconciliables enemigos. Imagina, entre Courney y Quisor, un paralelo semejante al que pudiera establecer entre Lúculo y Cicerón. Aquí la gloria se antepone a todo. Los soberbios de Quisor, en Courney lo primero es el vientre, los dragones de Courney, Guisor desprecia a Courney, pero Courney se burla de Guisors. Es muy cómica esta tierra. Comíamos algo verdaderamente sabroso y exquisito, huevos envueltos en gelatina, un picadillo de carne aromatizado con hierbas y ligeramente bañado con su propio jugo. Esclamé relamiándome para satisfacer a Marambot. —Está muy rico esto. Sonrió y dijo. —Dos cosas hacen falta para este plato. Buena gelatina y buenísimos huevos. Ah, ¿es tan difícil encontrar huevos con la yema rojiza y el sabor característico? —Yo tengo dos gallineros, uno para la recolección de huevos y otro para la cría de los pollos. A las gallinas ponedoras las alimento de una manera especial. Tengo una teoría. En el huevo como en las carnes de ave, de vaca o de cordero, como en la leche, como en todo, se debe percibir el perfume, la quinta esencia de los alimentos que cebaron al animal. Cuanto mejor comeríamos si preocuparan tales cosas. Reí diciéndole. —¿Te gusta comer bien? —¿Eres gastrónomo? —¡Diablo! ¿Es posible que haya imbéciles que no se preocupen de comer bien? ¿Se es gastrónomo como se es artista, como se es erudito, como se es poeta? —El paladar, amigo mío, es un órgano delicado susceptible de perfeccionamiento y tan importante como el oído y la vista. No tener paladar es vivir privado de una facultad esencialísima, de la facultad de distinguir la clase de los alimentos. ¿Cómo se puede ser negado para apreciar las cualidades de un libro o de una obra de arte? No tener paladar es verse privado de un sentido principal, de una superioridad humana. Es pertenecer a una de las infinitas clases de enfermos, de infelices y de tontos, que se compone nuestra raza. Es tener un sentido estúpido, como se tiene a veces estúpida el alma. Un hombre que no diferencia por el gusto, una langosta de un langostón, un arenque, ese pescado admirable que tiene todos los sabores, todos los aromas del mar, de una sarda o de una pescadilla, una pera de donguindo, de una pera de agua, es comparable al que no distingue a Balzac de Eugenio Su, o una sinfonía de Beethoven de un vaso doble compuesto por un músico de regimiento, y el apolo de Berberet, de la estatua del general Blumont. ¿Quién es el general Blumont? Ah, tú no sabes eso, claro. No conoces las celebridades de Grisor. Te diré ya que llaman a los vecinos del pueblo los soberbios de Grisor, y te aseguro que no hay nunca un mote mejor apropiado, pero almorcemos tranquilamente, y después te hablaré de todo, recorriendo las calles. De cuando en cuando cesaba de hablar, para beber lentamente un vasito de vino que miraba y cogía con verdadero amor. La servilleta, prendida al cuello, anudada sobre el cogote, los pómulos encendidos, los ojos excitados, las patillas abiertas, la boca infatigable mascando. Era curioso verle. Me hizo comer excesivamente, Luego, cuando quise volver a la estación, me cogió de un brazo y me llevó por las calles que ofrecían un bonito aspecto provincial. El castillo, desde una colina, dominaba la población. Es el más curioso monumento de arquitectura militar del siglo XVII que habrá en Francia. Desde lo alto del castillo se descubren los verdes valles, donde las vagas de Normandía pasen tranquilamente. El doctor decía —Guisors, pueblo de cuatro mil habitantes, en los colfines del Eure, mencionado ya en los comentarios de Julio César. Saesaris ostium, luego Saesarium, Saesarium, Sisorum, guisors. Ya te llevaré a visitar el campamento del ejército romano, cuyas huellas aún son bastante visibles. Riendo, respondí, —Amigo, tú padeces una enfermedad que deberías conocer y que se llama apasionamiento del campanario. Se detuvo en seco. Apasionamiento del campanario no es otra cosa que patriotismo natural. Tengo amor a mi casa y a mi pueblo, por extensión a toda la provincia que se parece a mi pueblo. Pero sí me preocupan las fronteras, sí las defiendo, sí me disgusto cuando el enemigo las pisas porque la frontera que desconozco abre un camino hacia mi provincia y deja en riesgo mi casa. Por esto estoy y soy vivo. Normando, un entusiasta Normando, y a pesar de los rencores que despiertan los alemanes, yo no los odio. No los odio como a los ingleses, los verdaderos, los constantes enemigos de los Normandos, porque los ingleses pisaron este suelo, saqueándolo, arrasándolo varias veces, y el odio a los ingleses me fue transmitido por herencia con la vida. La estatua del general. ¿Qué general? El general Blamond. Necesitábamos una estatua, por algo somos los soberbios de Guisors, y descubrimos al general Blamond. Mira el escaparate de la librería. Me arrastró hasta el cristal y vi una docena de folletos de cubiertas rojas o azules todas llamativas. Leyendo los títulos no pude contener la risa. Guisor, sus orígenes y su porvenir, por X miembros de varias sociedades. Historias de Guisor, por el canónimo A. Guisor, desde los tiempos de Julio César hasta nuestros días. Por B., propietario, Guisor y su campiña, por el doctor C., glorias de Guisor, por un curioso. Amigo mío, dijo Marambot, no transcurre un solo año sin que parezca una nueva historia de Guisors. Ya tenemos 23. ¿Y las notabilidades de Guisor? Pregunté. Oh, no voy a nombrarlos a todos. Pasaremos revista nada más a los principales, desde luego al general Blomont, el varón de Villiers, famoso cerámico descubridor de magníficas lozas árabes en sus excavaciones realizadas en España y en las Baleares. Tenemos también un periodista muy notable, Carlos Blaine, muerto ya, y otro vivo y muy vivo, el director del noticiero de Juan Lapierre, además, otros muchos, muchos. Avanzábamos por una larga calle algo pendiente, bañada por el sol de junio, que había obligado a todos los vecinos a recogerse en su casa. De pronto, en la última esquina un hombre apareció, era un borracho que se tambaleaba. Con la cabeza inclinada, los brazos caídos, las piernas flojas, avanzaba por embestidas de tres, de seis, de diez pasos, rápidos e inseguros. Cuando se veía en medio de la calle, sin punto de apoyo, dudaba entre abandonarse y caer o llegar a la pared con otro esfuerzo más. Luego, bruscamente, salía en una dirección cualquiera hasta tropezar con una casa a la cual se agarraba, como si quisiera penetrar a través del muro, con la boca entreabierta, los ojos medios cerrados, miraba hacia atrás y dando tras pies avanzaba de nuevo. Un perrito amarillento, un miserable gozquesillo, le seguía de cerca ladrándole, deteniéndose cuando él se detenía y andando cuando él andaba. «¡Caramba!» dijo Marambot. «¡Ahí tienes al doncel de la señora Isang!» Sorprendido, pregunté, «¿Por qué llamas doncel a ese hombre?» «Así llamamos a los borrachos. Es una historia que se repite ya como leyenda, pero que ocurrió seguramente». «¿Y tiene gracia?» «Mucha gracia». «Pues cuéntame». Con mucho gusto. Había en Song este pueblo una señora vieja, muy virtuosa y protectora de la virtud que se llamaba la señora Isang. No invento los nombres, te los digo tal y como se llamaban los personajes. La señora Isang empleaba su vida en obras piadosas, alentar a los desvalidos y socorrer a los necesitados. Bajita, andando a pasos menudos, adornada con una peluca de seda negra, ceremoniosa pulcra y en muy buenas relaciones con todos los santos del cielo, representados en nuestra iglesia por el párroco Malú, sentía horror profundo inveterado hacia los vicios y, sobre todo, hacia el que la religión llama lujuria. Los embarazos de las solteras, la sexa esperaba hasta sacarlas de sus casillas, haciéndola perder su dulzura de carácter. Como aquella época se daban premios a la virtud en los alrededores de París, se le ocurrió a la señora Isang abrir un concurso de virtudes en Quisors. Comunicó su proyecto al párroco y éste hizo una lista de mozas que podrían optar al premio. Pero la señora Isang tenía una criada vieja, una criada más irascible que la señora en ciertos asuntos, y en cuanto el cura hubo apuntado todos los nombres, la beata llamó a la sirvienta diciendo, Mira, Francisca, estas son las mozas que me propone para el premio de virtud el señor párroco. Entérate de lo murmura de todas ellas. Francisca empezó a investigar, recogía todas las murmuraciones, todos los chismes, todas las sospechas, y para que no se le olvidase nada, escribía en su libro de cuentas cuánto averiguaba diariamente la señora Isang, leía poniéndose las gafas. Pan, veinte céntimos, leche, diez céntimos, manteca, cuarenta céntimos, Malvin alabésc, la corrió el año pasado con su primo, una pierna, de carnero, dos francos, sal gorda, cinco céntimos. Rosalía Batinel fue sorprendida en el bosque ridondet, con cesario plenor, por la zurcidora enésima el 20 de julio al anochecer, rabanillo, cinco céntimos, vinagre, diez céntimos, sal molida, diez céntimos. De Josefina Turtenat no se sabe de seguro que haya faltado, a pesar de sus relaciones con el hijo del oportuno que sirve en Rouen y que le mandó una cofia por diligencia. Ni una sola salía intacta de semejante y escrupulosa investigación. Francisca interrogaba sin cesar a todo el mundo, a los vecinos, a los tenderos, a las vendedoras, al maestro, a las hermanitas de los pobres y en todas partes recogía los más pequeños rumores. Como no hay una muchacha en el universo de la cual no hayan murmurado las comadres, no se halló en la comarca ninguna libre de la maledicencia. Y la señora Eson quería, para otorgar su premio de virtud, una doncella de la cual ni una vez se hubiese dudado, las referencias de su criada la sobrecogían. Ensanchó el círculo de sus operaciones admitiendo a concurso mozas de otros lugares lejanos y con todas ocurría lo mismo. Consultó al alcalde, pero sus recomendadas tampoco resistieron la información de Francisca, ni fueron más afortunadas las propuestas por el doctor Baberol, a pesar de sus ganancias fundadas en reconocimientos científicos. Pero una mañana volviendo de la compra dijo Francisca, señora, si quiere usted dar un premio de virtud, será preciso dárselo a Isidoro, no hay otra persona que lo merezca. La señora Eson quedó pensativa, conocía bien a Isidoro, el hijo de Virginia, la frutera. Su castidad proverbiar era uno de los encantos de guisor y servía de agradable temas de conversación y mucha gente y de entretenimiento a las muchachas que se divertían provocándole. A los veinte años cumplidos, alto, desgalichado, perezoso y cobarde ayudaba a su madre en el comercio y pasaba los días escogiendo las frutas y limpiando las hortalizas sentado a la puerta. Las mujeres le inspiraban tal temor que bajaba los ojos en cuanto una parroquiana le sonreía y esta exagerada tímida le hizo juguete de todos los guasones de la comarca. Las palabras atrevidas, las alusiones pizcarescas, los chistes verdes le hacían subir tan pronto los colores a la cara que el doctor Barberot llamaba Isidoro el termómetro del pudor. ¿Tenía o no tenía malicia? tal fue la preocupación de las gentes. ¿Era el presentimiento de misterios ignorados y vergonzosos o la indignación profunda por los viles contextos del amor lo que ruborizaba tan fácilmente al hijo de Virginia? Los pilluelos pasaban frente a la frutería para gritar obscenidades que le hicieran bajar los ojos y las mozas le decían al oído riendo palabras atrevidas que le obligaban a retirarse de la tienda las más valientes le hacían proposiciones le daban citas brindándole todos los goces la señora Ison reflexionaba el asunto ciertamente Isidoro era un caso de virtud excepcional notoria evidente incorruptible nadie ni el más incrédulo ni el más escéptico nadie se hubiera permitido suponer a Isidoro reo de la más pequeña infracción contra las leyes de la moral nadie le vio nunca en el café ni se supo que anduviera de noche por las calles se acostaba a las ocho y se levantaba a las cuatro era una perfección una perla sin embargo la señora Ison dudaba la idea de otorgar el premio de virtud a un hombre no la satisfacía por completo y resolvió consultar con el parroco el padre Malú satisfizo su ansiedad con estas reflexiones que desea usted recompensar señora la virtud solamente la virtud pues a qué pararse a discutir si la virtud es masculina o femenina la virtud es eterna inmutable no tiene patria ni sexo es la virtud animada la señora Ison fue a ver al alcalde al cual todo le parecía razonable haremos una hermosa ceremonia dijo ya para otro año si encontramos una moza tan digna como Isidoro premiaremos la virtud femenil además con esta resolución damos un ejemplo no somos parciales ni exclusivistas reconocemos todos los méritos cuando se lo participaron a Isidoro se ruborizó como nunca pero trasluciendo alegría en su sembrante la fiesta quedó acordada para el 15 de agosto día de la virgen y del emperador Napoleón el municipio había decidido celebrar con pompa el suceso y dispuso el estrado en una prolongación de las fortificaciones del viejo castillo a donde luego subiremos por una muy explicable reacción de espíritu público la virtud de Isidoro que fue motivo de mofa durante algún tiempo lo fue de admiración respetuosa en cuanto se dijo que le valdría 500 francos una cartilla en la caja de ahorros y las atenciones de los principales las mozas se arrepentían de su ligereza de sus burlas de sus libertades pasadas y el buen Isidoro aunque siempre modesto y tímido mostraba cierta desenvoltura reveladora de su íntima satisfacción desde la víspera de la fiesta la calle de la delfina estaba ya engalanada con gallardetes y colgaduras ah no te dije por qué razón se llamó aquella calle de la delfina parece ser que la delfina una delfina ignoro cual visitando Guisora había sido retenida tantas horas por las autoridades ansiosa de mostrárselo todo que a mitad de su paseo triunfal detuvo el cortejo frente a la casa de la dicha calle y exclamó qué bonita vivienda me gustaría visitarla de quién es buscaron al dueño y lo condujeron aturdido y orgulloso a presencia de la princesa la cual se apeó del carruaje y entró en la casa visitándola por completo y hasta llegando a permanecer un rato sola encerrada en cierto cabinete cuando salió el pueblo en masa entusiasmado por la deferencia con que acababa de honrar a un vecino de Guisor vocífero viva la delfina un poeta irrónico hizo una composición de circunstancias y la calle conservó el nombre de su alteza real porque la princesa es un aprieto cuando en la casita entró en el camarín secreto la bautizó pero volvamos a Isidoro se habla se había cubierto de flores la carrera como se hace para la procesión del corpus y los milicianos nacionales estaban sobre las armas a las órdenes de su comandante desbarres un buen soldado de Napoleón que guardaba con orgullo junto a la cruz de la legión de honor que le había puesto el héroe con su propia mano la barba de un cosaco arrancada de un solo golpe sobre la faz de su dueño por el comandante desbarres en la retirada de Moscú sus milicianos eran los más famosos de la provincia y los granaderos de Guisor se veían muy solicitados en quince o veinte leguas a la redonda para todas las fiestas memorables se cuenta que pasando revista el rey Luis Felipe a los batallones de milicianos del Eure se detuvo asombrado ante los de Guisor haciendo la siguiente pregunta ¿de dónde son estos granaderos? de Guisor respondió el general debí suponerlo añadió el rey el comandante desbarres fue con su compañía llevando al frente la charanga en busca de Isidoro terminada una corta serenata Isidoro apareció en la puerta vestido de cutí blanco de pies a cabeza y llevando en el sombrerito de paja un ramo de azar la elección del traje había preocupado mucho a la señora Isan la cual dudaba entre la ropa negra que usan los congregantes con un lazo blanco solamente o todo blanco atendiendo las observaciones de Francisca se decidió por lo segundo notando que así el mocetón parecería un cisne de puro y nítido plumaje detrás de Isidoro iba su protectora su madrina la señora Isan triunfante se apoyó para salir en el brazo de Isidoro el señor alcalde se puso al otro lado los tambores redoblaban el comandante del barret dio la voz demandó presenten armas y el cortejo se puso en marcha hacia la iglesia entre una muchedumbre de curiosos que acudieron desde todas las aldeas próximas después de la misa y del muy sentido sermón pronunciado por el párroco Malú la comitiva se dirigió a las fortificaciones donde se había preparado el banquete bajo un toldo antes de sentarse a la mesa el alcalde tomó la palabra y le repetiré textualmente su discurso lo aprendí de memoria porque valía la pena virtuoso joven una honradísima señora estimada por los pobres y respetada por los ricos la señora Isan hacia quien siente agradecimiento la comarca entera y a quien saluda en nombre de todos tuvo la feliz idea la bienhechora idea desde un premio a la virtud que será un precioso estímulo para todos los habitantes de nuestra hermosa tierra tú eres virtuoso joven el primer elegido el primero en esta dinastía de la prudencia y de la castidad tu nombre viene a encabezar la brillante lista de los afortunados por sus propios merecimientos y es necesario que tu vida comprende lo bien que tu vida entera responda a tan precarios principios hoy delante de la magnánima señora que premia tu comportamiento delante de los milicianos que se armaron para honrarte delante de todo el pueblo conmovido congregado para aloar tu virtud contra ese solemne compromiso de mantener hasta la muerte como una bandera gloriosa el ejemplo meritorio de tu juventud no debes olvidarlo tú serás la primera semilla que sembraremos en el campo de la esperanza para obtener de ti los frutos que nos prometimos el señor alcalde se adelantó con los brazos abiertos para estrechar contra su pecho a Isidoro el cual lloraba gimoteaba sin saber por qué dominado por una emoción profunda por un orgullo singular por una ternura vaga y placentera después el señor alcalde le puso en una mano la bolsa de seda que contenía los quinientos francos en oro en la otra la cartilla de la caja de ahorros y dijo solemnemente respeto riqueza y gloria premiarán la virtud el comandante desbarre y gritó bravo los ganaderos vociferaban la muchedumbre aplaudía la señora Ison se restregó los ojos con el pañuelo luego se sentaron a la mesa y comenzaron a servir el banquete fue largo y magnífico los platos eran innumerables la sidra dorada y el vino rojo fraternizaban en los vasos y se mezclaban en los estómagos el ruido de la vajilla las voces y la música formaban un conjunto armónico subiendo subiendo hasta las alturas donde revoloteaban las golondrinas la señora Ison interesando a cada instante su peluca de seda negra que se torcía charlaba con el parro comalú el señor alcalde excitado hablaba de política con el comandante de Esfarrés y el virtuoso Isidoro comía y bebía como jamás bebió ni comió se servía de todo y de todo repetía notando por vez primera lo agradable que resulta llenar la tripa de buenos manjares que saborea el paladar antes de tragarlos se había desabrochado el pantalón y silencioso aunque algo inquieto porque una gota de vino rojo manchaba la blancura de su traje sólo dejaba el tenedor para coger el vaso y su boca no descansaba comiendo y bebiendo acompasadamente llegó la hora de los brindis que fueron muchos y muy aplaudidos anochecía y aún estaban en la mesa flotaban ya en el valle los vapores finos y lechosos que ligeramente cubren de noche a los arroyos y las praderas el sol acababa de ocultarse las vacas mugían todo terminó el cortejo el desorden regresó a la desbandada la señora hizo una apoyada en el brazo de Isidoro le daba excelentes consejos y le hacía magníficas advertencias se detuvieron en la frutería y el modo se quedó allí su madre no había llegado aún invitada por unos parientes a celebrar el triunfo de Isidoro después de acompañar al cortejo hasta las fortificaciones volvió al pueblo alejándose del festín donde no hubo para ella un lugar cerrada la noche sorprendiendo a Isidoro en soledad completa sentado en un rincón de la frutería instigado por el vino y por el orgullo miró en derredor las zanahorias las coles y las cebollas mezclaban sus fuertes olores de hortaliza con los penetrantes perfumes de la fresa y de los melocotones Isidoro cogió un melocotón para entretenerse mordiéndolo a pesar de tener la barriga bien llena luego de pronto loco de alegría se puso a bailar y algo sonó en sus bolsillos era la bolsa de los 500 francos en oro se le había olvidado que los llevaba 500 francos la fortuna y extendió las monedas sobre el mostrador para verlas todas a un tiempo y las acarició con ambas manos el oro brillaba y el mozo cantando una y otra vez su caudal contándolo ponía un dedo sobre cada moneda repitiendo una dos tres cuatro cinco ciento siete siete ocho nueve diez doscientos y las veinticinco monedas volvieron a la bolsa y la bolsa volvió a entrar en el bolsillo de Isidoro quién podía imaginar el terrible combate que reñían el bien y el mal en el alma del mozo la embestida que le dio el diablo los engaños las tentaciones que arrojó Satanás en aquel corazón virgen qué sugestiones qué imágenes qué terribles deseos inventaría para turbar la calma del virtuoso elegido el premiado por la señora Isan lo cierto es que Isidoro poniéndose aquel sombrero que llevaba todavía el ramo de azahar salió a la calle y desapareció entre las sombras de la noche avisada la frutera Virginia de que su hijo había vuelto ya fue a su casa deseosa de verle y no le halló al principio no le causó extrañeza pero al cabo de un rato preguntando a un vecino supo que le habían visto entrar le buscó en todos los rincones inútilmente habría sido por no estar solo pero pasaba el tiempo y no volvía Virginia se intranquilizaba fue al ayuntamiento el señor alcalde dijo que dejó a Isidoro frente a la puerta de la frutería la señora Ison se acostaba ya cuando tuvo noticia de que su protegido no aparecía volvió a encasquetarse la peluca se vistió y fue a casa de Virginia la frutera lloraba sin consuelo entre las zanahorias las coles y las cebollas pudo sucederle una desgracia pero ¿cuál? el comandante de Esparrés avisó a los gendarmes que hicieron algunos reconocimientos por la campiña en el camino de Pontón apareció el ramo de Azaar lo pusieron sobre una mesa y en torno deliberaron las autoridades Isidoro había sido víctima de algún engaño de alguna sorpresa de alguna venganza pero ¿cómo? ¿de qué medio se habrían valido para sacar al gris inocente de su casa y llevárselo? hartos de hacer suposiciones que no conducían a ningún resultado las autoridades resolvieron dormir solo Virginia veló aquella noche sumida en lágrimas pero cuando al día siguiente pasó de regreso la diligencia de París al pueblo de Guisors tuvo noticias de que Isidoro había hecho parar el coche a 200 metros de allí había pagado su asiento dando a cambiar una moneda de oro y se había apeado tranquilamente en el corazón de la gran ciudad la sorpresa fue inaudita el señor alcalde se puso en correspondencia con el jefe de la policía parisiense pero sus pesquisas no dieron resultado pasó una semana día tras día y al salir muy temprano el doctor Baberol para visitar a un enfermo vio que un hombre vestido de gris dormía en el umbral de una puerta acercándose reconoció en él a Isidoro no le fue posible despertarle Isidoro dormía en un sueño profundo invencible abrumador y el médico pidió ayuda para trasladarle a la farmacia de Bocheval cuando le alzaron apareció en el suelo una botella vacía oliéndola el doctor afirmó que se había contenido aguardiente bastaba este indicio para saber qué medicación hacía falta Isidoro estaba completamente borracho embrutecido por ocho días de borrachera borracho y sucio hasta la exageración acercarse a él daba náuseas su traje de cutí blanco se había convertido en un andrajo gris amarillento grasiento brincajoso asqueroso y emanaban de su cuerpo todos los hedores de cloaca de miseria y de vicio fue lavado sermoneado encerrado y en cuatro días no salió a la calle como si estuviese avergonzado y arrepentido no aparecieron en sus bolsillos ni la bolsa del dinero ni la cartilla de la caja de ahorros ni el reloj de plata herencia sacrosanta de su padre al quinto día se atrevió a salir le acompañaban sin cesar las miradas de los curiosos y él iba con la cabeza baja y los ojos casi cerrados se fue hacia los prados y le perdieron de vista pero a las dos horas volvió muy alegre agarrándose a las paredes borracho completamente borracho nada le corrigió su madre le arrojó de su casa y se hizo cantero su fama de borracho era tan grande que hasta en Evrux hablaban de Isidoro el doncel de la señora Ison y a todos los borrachos de la comarca lo llaman así donceles de la señora Ison una buena obra nunca es del todo estéril el doctor Marambot se frotaba las manos al terminar la historia yo le pregunté ¿has conocido Isidoro? sí he tenido el honor de cerrar sus ojos en la hora de su muerte ¿de qué murió? murió en una crisis de delirium tremens no era posible otra cosa llegábamos al castillo Marambot me contó la historia del prisionero que valiéndose de un clavo esculpió los muros de su calabozo luego supe que Clotario segundo había dado en patrimonio el pueblo de Guisor a su sobrino San Román obispo de Rouen que Guisor era el primer punto estratégico de aquella región de Francia y por ese motivo fue centro de repetidas luchas asaltado y recobrado muchas veces por mandato de Guillermo el Rojo el artífice Roberto de Bellezme construyó una poderosa fortaleza más tarde atacada por Luis el Gordo y luego por caballeros normandos fue defendida por Roberto de Candós seguida por Godofredo Plattknet a Luis el Gordo conquistada por los ingleses a consecuencia de una traición de los templarios disputada entre Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León incendiada por Eduardo III de Inglaterra que no pudo tomar el castillo reconquistada nuevamente por los ingleses de vuelta más tarde a Carlos VII por Ricardo de Marbury presa luego del duque de Calabria residencia de Enrique IV etc. y Marambot convencido casi elocuente repetía que malditos ingleses que gentuza todos borrachos donceles de la señora Isan y después de un rato de silencio con el brazo extendido hacia un riachuelo que brillaba en los brazos añadió ¿Sabías que Henry Moniard fue uno de los pescadores más famosos de nuestras riberas? No no lo sabía y Buffet amigo mío Buffet ha sido aquí pintor de cristales vaya vaya sí ¿cómo es posible que ignores tales cosas? fin no lo sabía Gracias.